La Sirena Inconforme, Augusto Monterroso Usó todas sus voces, todos sus registros, en cierta forma se extralimitó, quedó afónica quien sabe por cuánto tiempo. Las otras pronto se dieron cuenta de que era poco lo que podían hacer, de que el aburridor y astuto Ulises había empleado una vez más su ingenio, y con cierto alivio se resignaron a dejarlo pasar. Esta no, esta luchó hasta el fin, incluso después de que aquel hombre tan amado y deseado desapareció definitivamente. Pero el tiempo es terco y pasa, y todo vuelve. Al regreso del héroe, cuando sus compañeras, aleccionadas por la experiencia, ni siquiera tratan de repetir sus vanas insinuaciones, sumisa, con la voz apagada y persuadida de la inutilidad de su intento, sigue cantando. Por su parte, más seguro de sí mismo, como quien había viajado tanto, esta vez Ulises se detuvo. Desembarcó, le estrechó la mano, escuchó el canto solitario durante un tiempo, según el más o menos discreto, y cuando lo consideró oportuno, la poseyó, ingeniosamente. Poco después, de acuerdo con la costumbre, huyó. De esta unión, nació el fabuloso Igros, o sea, el húmedo en nuestro seco español. Posteriormente, proclamado patrón de las vírgenes solitarias, las pálidas prostitutas que las compañías navieras contratan para entretener a los pasajeros tímidos que en las noches deambulan por las cubiertas de sus vastos trasatlánticos, los pobres, los ricos y otras causas perdidas.